Bueno, pues hoy vamos a probar estas ruedas, la lenticular A7F de Progress y la rueda delantera de la Space Disc 88. Y bueno, también probamos esto, los frenos de disco, a ver qué tal en carrera y hoy es un día que venía para esto, para coger confianza las ruedas y ponerlas un poco al límite. Bueno, sabía que era un circuito llano y sabía que esta era la mejor combinación, también se podía haber puesto unos palos de Progress, pero he preferido la Space Disc y me ha ido fenomenal. Ha sido un circuito muy llano y las ruedas las he podido testear al 100%, la lenticular trasera la A7F reacciona perfectamente, súper rígida. No he tenido en ningún momento la sensación de que me tocara con el freno ni nada parecido. Y la rueda delantera, la Space Disc, pues no puedo decir nada más que cosas buenas. Una rueda súper fiable y además los frenos de disco, pues la verdad, se ha notado muchísimo, sobre todo en los giros de 180 grados, que es donde se tenía que clavar más el freno y ha reaccionado perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!